No te sabes, se armó el lío del diablo. Y que el Ministerio de Salud Pública debe de ir en su auxilio. Vimos hace unas horas que la Procuraduría General de la República informó que ha realizado un total de 246 pruebas a internos de la cárcel de la Victoria en el día de ayer. Y que ese grupo, entre ellos dos, resultaron positivos a COVID-19. El pasado miércoles, la misma Procuraduría había aclarado que había 13 reclusos del penal que dieron positivo a la prueba del COVID-19, con lo que se incrementaría a 15 el total. Esta aclaración vino después de que el Ministerio de Salud Pública había dicho que los casos en total eran 21. Lo cierto es, es que en este momento se está registrando una no violenta actividad en el patio de la cárcel de la Victoria. Ustedes saben que esta cárcel está súper sobrepoblada, condiciones de hacinamiento no dignas para seres humanos en la mayoría de los casos. Y en la que se vive la desigualdad que se exhibe también en todos los lugares de nuestros países. Esperemos que todo esto marche bien, que se logre controlar todo esto y que también las condiciones para estas cárceles, esto sea un punto de partida para su mejor. Buen mundo para afuera. Entendé por esta vía conectado, yo soy Brea Frank, este es el Brea King News de la hora. Yo tú, no me pierdo esto. ¡Hai!